El agente Jorge Navarrete aseguró que los detenidos en posesión de droga de nombres José Bartolomé Pech y Reyes Alberto Celis Calderón fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo. De acuerdo a esto, añadió que los individuos fueron detenidos a bordo de una camioneta en el primer cuadro de la ciudad, con tres bolsas de marihuana, 25 bolsitas de polvo blanco y 29 dosis de piedra, conocida como crack. Efectivamente el día domingo en la madrugada se detuvieron a dos personas que iban a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet tipo Cavalier, las cuales actuaron de manera sospechosa. Esto fue en la calle 7, en la esquina de Rafael Melgar, entre calle 10. Al hacer la revisión se les encontró droga, como fue piedra, marihuana y polvo. Por ese motivo se pusieron a disposición a estas personas. El primero es de nombre José Bartolomé Pech Puc Martín y el segundo es Reyes Alberto Celis Calderón. A estas personas se les encontraron tres bolsas de marihuana, 25 bolsitas de nylon de polvo y 29 de piedra. Ya están a disposición del Ministerio de la Fiscalía de Narcomenudeo. En más información, el fin de semana cuatro turistas nacionales sufrieron un accidente al salirse de la carretera y se impactaron contra el mirador del otro lado de la isla. Sin embargo, solo sufrieron raspones a pesar del fuerte impacto. De acuerdo a eso se informó que los vacacionistas son de Baja California y están hospedados en la Ribera Maya. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis. Gracias. Gracias. Gracias.